El documental plantea cómo el rey Juan Carlos pudo haber acumulado riqueza. El documental consta de cuatro episodios y destaja por contar con la participación de Corina Larsen. Tras ser censurada por el Reino Unido, finalmente se estrenó Juan Carlos, La caída del rey. El rey Juan Carlos siempre ha sido una figura destacada en España, pero también ha sido objeto de polémica. En los últimos años, se han realizado reportajes, programas especiales y documentales sobre el padre del rey Felipe en España, se abarcó desde su papel como monarca hasta los escándalos amorosos y financieros que han salido a la luz. Ahora, a partir del lunes 22 de mayo, está disponible en Sky Showtime el documental original Juan Carlos, La caída del rey. Este documental exclusivo consta de cuatro episodios sobre el rey emérito, que se lanzarán semanalmente, y destaja por contar con la participación directa de Corina Larsen, la empresaria alemana conocida en España como una amiga especial del rey Juan Carlos. Juan Carlos, La caída del rey invita al espectador a un viaje internacional a Londres, Mónaco, Ginebra, Abu Dhabi y Nueva York para descubrir cómo el rey Juan Carlos pudo haber acumulado riqueza y plantea interrogantes sobre sus asuntos financieros, sus supuestas conexiones lucrativas y su presunta implicación en casos de corrupción a nivel mundial. Durante muchos años, Juan Carlos I fue considerado un héroe, celebrado en todo el mundo por liderar la transformación de España con valores modernos, progresistas y democráticos. Guío al país desde la dictadura franquista hacia una monarquía parlamentaria. Este nuevo documental muestra cómo un fatídico viaje de caza a Botsuana reveló la relación sentimental secreta del rey Juan Carlos con su acompañante, Corina Larsen, y desencadenó una serie de eventos que sacudieron los cimientos de la monarquía española. Abdicó en 2014 y se trasladó a residir a Abu Dhabi en 2020. El castillo de Naipes comenzó a derrumbarse cuando surgieron preguntas sobre los asuntos financieros del rey Juan Carlos, sus supuestos vínculos lucrativos con la élite española y la presunta corrupción a nivel mundial, incluso un pago de 65 millones de euros. En el documental, se incluyen declaraciones impactantes de Corina Larsen, su ex marido Philip Atkins, el ex comisario Juan Carlos Villarejo, José María Aznar y Mario Conde, entre otros.